I want to break free I want to break free I want to break free from your lies Yeah, so self-satisfied I don't need you Hola, muy buenas noches a todos y todas y a los oyentes de este podcast de Arte Libre Hoy tenemos de nuevo a Farah en este segundo programa dedicado al cine y a las mujeres esta vez por detrás de la cámara Hola Farah, ¿cómo estás? Hola Sol, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bueno, qué lindo volver a encontrarnos virtualmente para hablar de cine Bueno, te quería contar Farah que este podcast, este último podcast que hicimos de las mujeres y el cine subió mucho esta curva de oyentes y cada vez tenemos más y cada vez somos más los que contribuimos con este programa Así que muchas gracias, gracias a vos Gracias a todos Bueno, en el último programa una amiga locutora me contó que no se diferencian nuestras voces Farah Mirá, ¿en serio? Voy a intentar poner una voz diferente Uy, encima yo es imposible que pueda, me impuesto mucho la voz me cuesta mucho no gritar cuando hablo y hablar despacio es casi un desafío mental pero bueno, estoy tratando de lograr encauzar todo Yo también voy a intentar poner una voz diferente Voy a hablar un poco así tal vez ¿Viste ese chiste grasa que te hace el Raúlcito cuando salís con tu amiga que te pregunta ¿Ustedes son hermanas? Y claramente no son Y supongo que tipo No, la mejor ¿Vos cuántos años tenés? Tipo, vos tenés Siempre te dan muchísima edad y muy locamente la edad siempre se aproxima bastante a la suya Cosa que no es posible Claramente vos sos menor de edad y el chabón tiene 45 años y te dice vos debés tener 34 No, Negri, no se ve No, no Tenés una concepción bastante extraña de la gente con 34 años Hablando de la pedofilia y causando el tema anterior Pero bueno Es tremendo Así hablan los muchachos ¿Qué se les va a hacer? Y no, igual son muy maduras para tu edad Esa es la clásica Y hablando de madurar y de las imposiciones de la manera de relacionarnos a colaciones en cuanto al cine porque eso no escapa de nada También se ven como estas reproducciones mucho es un ambiente como en muchos lados es un ambiente que está muy plagado de hombres que no sería malo el caso si no fuera porque muchas veces esas indiscreciones que tienen con las mujeres hacen tratos desiguales ¿Viste? Bueno, entonces Pará ¿Vamos a hablar de lo que de lo que te sucede a vos el día a día en tu trabajo? Puede ser Podría Mira, más que nada porque también la entrevista lo amerita en posición de decir bueno, actualmente cómo nosotras somos percibidas en nuestros aspectos laborales No escapamos nunca de esta cuestión bueno, justamente hablábamos la vez pasada del machismo de cómo nos vemos cómo nos reproducen en la pantalla y cómo nosotras nos reproducimos en la vida real en el sentido de decir cómo nos mostramos en ese mundo hay mucha cuestión de aplacamiento ¿Viste? El tema este de la sumisión se ve muy reflejado en cómo nos tratan particularmente en mi yo puedo hablar digamos desde mi ambiente en el cine como estudiante de cine que he tenido muchos enfrentamientos con profesores y con colegas compañeros de la cursada sobre todo siempre varones en su mayoría que han sido como muy que han sido muy recelosos de las opiniones que hemos presentado con compañeras siempre ha sido mucho existe mucho el mansplaining en el mansplaining no sé cómo se dice bien de esto de decir no bueno esto lo tenés que hacer así porque porque de tal manera tenés que agarrar el cable y todo y no desde un punto de vista como para crecer porque muchas veces es como no esto lo hiciste todo mal mucho mucho de que como sos mujer no lo sabés hacer no podés poner bien un trípode no podés doblar bien un cable ¿me entendés? hay mucho es más muchísimos directores de fotografía son más más directores de fotografía los cargos que son más prestigiosos por lo general por así decirlo que se destacan mucho siempre están ligados al hombre mismamente directores hay un montón de directores y cuántas directoras mujeres conocemos hoy en día entonces frente a esto viste qué sé yo yo por ejemplo he hecho mucha producción que también dicho sea de paso es un rol que ocupan la mayoría mujeres en su mayoría también y pasa mucho este choque del decir la imposición como mujer cómo tenés que presentarte vos a tus compañeros para que te presten atención para que se venza este vínculo este mal vínculo de la sumisión que se supone que una trae viste esta cuestión de ser complaciente muchas veces te tratan de histérica o de mandona viste esto de que habla también hay un discurso de Emma Watson a colación vos sos mandona no tenés carácter como un hombre viste el hombre que dice las cosas claras claro no es mandón es el poderoso digamos la mujer que es poderosa es tratada de mandona y el hombre que es poderoso es tratado de implacar digamos claro cuanto mucho serón un hijo de la mierda dependiendo de cómo lo como lo lo tome cómo el chabón se diga pero nunca va a ser no se va a desprestigiar su palabra por su género viste como que vos sos una conchuga si vos si vos te ponés la fila y le decís che loco hay que entregar esto para tal fecha si vos ponés un límite y no te lo respetan vos sos una conchuga empiezan a generarse estos juegos de que sos histérica de que no de que todo lo que decís es una paja viste como esta cuestión de decir bueno como productora mismamente te sentís madre de los chabones viste del equipo en general tenés que andar corriendo mucho contra muchos cegos hay también muchos directores golatras viste que flasha la de Lynch que flasha no sé la de Rossellini que hacen todo sin guión sin preproducción entendés flasha viste y vos vas a la universidad a aprender esa estructura después si querés nada agarrás con ese guión te lo pasás por donde se te canta y lo que vos quieras ¿no? ¿quién te crees que son? claro los roles jerárquicamente se establecen o sea puede haber un consenso yo soy mucho de creer en los consensos en preproducción de que todo se tiene que hablar cada uno puede aportar desde su lugar lo que quiera todo lo que vos quieras es bárbaro pero en rodaje los roles se tienen que cumplir por una cuestión de funcionalidad de organicidad ¿entendés? entonces no puede venir no sé el sonidista a decirle al director que no bueno para eso está el asistente de dirección están a ver hay un montón de roles que se cumplen para una cuestión de organicidad ¿qué funcionan o no funcionan? hay equipos que funcionan distintos hay distintas dinámicas hay miles de maneras obviamente nosotros no podemos copiar al pie de la letra el modelo hollywoodense que está lleno de dólares en todos lados y todos son pagos y están todos re felices porque hacemos cine independiente en el tercer mundo pero bueno como nosotros no tenemos capital ni llegamos al nivel de bollywood ni bollywood a bollywood le ganas hollywood bueno en fin pero como no llegamos al capital tenemos que hacernos del tiempo entonces el tiempo pasa a ser como se dice el famoso dicho el tiempo es dinero la plata que no tengo la invierto adelantándome anticipándome a lo que puede llegar a pasar ¿cuánto más o menos gastás en Argentina para hacer un cortometraje? el último cortometraje que hicimos nos salió 15 mil pesos en octubre a ver una pregunta ¿hay muchos estudiantes de cine en la universidad? ¿estudiantes mujeres? sí perdón mujeres somos mayoría de mujeres estudiando cine en la universidad ¿dónde están todas esas egresadas? ¿dónde están las directoras mujeres? ¿podés mencionar alguna directora que te guste o guionista que te guste mujer argentina que sea conocida? así como referente Lucrecia Martel porque ella tiene bueno ella de por sí tiene su renombre es una mujer que tiene una visión muy distinta del cine sobre todo se diferencia por la calidad que tienen sus piezas a nivel sonoro tiene un manejo del sonido increíble Lucrecia es muy inmersiva o sea te sumergís dentro del relato desde el sonido también y esto es algo que en Argentina está muy relegado el tema del sonido pasa a ser como a segundo plano es como un complemento y lamentablemente es un caso muy errado pensar el cine en función solo de la imagen si fuera por eso seguiríamos haciendo relato mudo por suerte en el 28 saltó el cantor de jazz y pasó lo que tenía que pasar con las negaciones del momento como toda evolución y gracias a que también al sonido digo Chaplin por ejemplo pudo hacer esas películas excelentes está el discurso ese del dictador por ejemplo bueno no es que en realidad lo que pasa es que Chaplin de hecho estaba negado en su momento al principio era uno de los que se oponían a ponerle sonido al fin se perdían el sonido lo que hacía era supuestamente sobre explicar la pantomima que no hacía falta digamos estaba como más entendido desde lo dramático era mucho más teatral el cine mudo y no tan payasesco digamos claro Chaplin tiene esta escuela digamos de lo más payasesco es un mimo bueno el sonido digamos muchas veces es relegado entonces lo que hace Lucrecia Martel es poner este impronta viste las películas argentinas no tienen tanto manejo sonoro como en otras producciones de otros países Lucrecia apuesta mucho al sonido y le pone mucho énfasis porque completa el relato con lo sonoro y es justamente la característica del audiovisual perfecto me encantó tenés alguna peli que te guste ella que puedas recomendar si mira La Ciénaga fue es un dato muy gracioso La Ciénaga fue la primer película que me mostraron de Lucrecia Martel en el curso de ingreso de la universidad recuerdo que estaba muy enojada con la película porque me parecía lenta y tenía 18 años y otra concepción tampoco estaba tan instruida en el lenguaje entonces cuando vos no estás tan instruida en el lenguaje lo más probable es que te parezca denso porque lo ves como más un espectáculo al séptimo arte en sí y nada me acuerdo que me había llevado un bodrio me pareció la detesté la odié y después la volví a ver con el tiempo y bueno compré el ligo lo increíble de esa mujer la mujer sin cabeza tiene muy buenos títulos son todas historias muy o sea es muy sentido el relato de ella que tiene una o sea es como es sencillamente complejo lo que siento yo no sabría cómo explicarlo de una manera más pragmática quizás es muy apela mucho a la emoción porque ella juega mucho con los sentidos por eso por eso te digo que es muy es muy inmersiva en esa realidad en la sienaga vos sentís el bodrio de los personajes sentís ese hastío está bien entonces estaba hecho a propósito digamos claro pero bueno tu vista era eso sí mismamente qué sé yo me pasó mucho igual a veces con otros directores grandes grandes directores en general de Martín y Scorsese con el lobo de Wall Street o sea era como bueno sí yo entendí del exceso son tres horas de estos excesivos justamente lo que quería lograr pero bueno no me gustó consumirlo de ahí a que vos puedas hacer la crítica de lo que es obviamente cosas que pueden gustar o disgustar pero no yo no soy muy partidaria de decir que una película es buena o mala sino en todo caso podría destacar los recursos que no tiene y que no hacen la completitud del relato según lo que se entiende por tal digamos mirá que interesante esa visión de una crítica analítica de una película no hay películas buenas y malas simplemente le falta esto o le falta lo otro me gusta me gusta parece bien sincero de hecho bien transparente como una manera hasta positivista de ver el cine en general en vez de decir esta obra es una mierda bueno a mí nunca me gustó mucho juzgar a los artistas en general no me pasa mucho con la música me es difícil decir esto es una mierda viste no está tan bueno va a ser eso supongo en el arte destacado en realidad vos podés decirlo porque es lo que a vos te genere es así es polisémico el arte cada uno puede tener una visión de lo que quiera la función en sí es como te decía Roland Barthes habla de la muerte del autor entonces cuando vos cuando el espectador le da sentido a la obra ya deja de ser a ver esto digamos un pensamiento filosófico para establecerlo o sea el arte es de todos es de todos cuando ya empieza a ser interpretado entonces vos podés llegar a darle una interpretación te puede gustar o no gustar eso a ver el cómo porque la finalidad puede ser variada incluso se puede decir hacer una misma historia contada por tres directores distintos un mismo guión y tenés tres películas distintas y tenés seis personas que la vieron y tenés tenés la mirada de muchos artistas sobre una misma cosa y la mirada de muchos espectadores sobre esa obra entonces conceptualmente vos podés decir me gustó o no me gustó pero particularmente decir esto es una mierda esto es tal cosa le quitás mucho valor a todo el trabajo que hay detrás posiblemente o sea obviamente hay menos contenido en una película que es meramente comercial o meramente espectacular que no más allá de que también cualquier cosa cualquier relato audiovisual cualquier mensaje contiene un mensaje puede ser más o menos llano apelar más o menos a un espectador pasivo más pasivo menos pasivo pero en el sentido de decir bueno frente a eso cómo nos posicionamos me gustó no me gustó por esto esto y esto esto y esto obviamente que cuando yo hablo con mis amistades digo no esta película es una mierda obvio sí ni hablar pero si tengo que dar una visión más concreta no me parece que nosotros nos pongamos en función de un juicio tan crítico frente a una obra porque hay algo para destacar seguramente hay algo para destacar poder destacar no sé los efectos especiales la actuación la dirección el mensaje hay tanta gente trabajando atrás de un equipo de cine que algo bueno vas a sacar seguro aunque sea la película más chota del universo bueno mismamente y qué hay detrás de eso qué hay detrás de lo bueno y qué hay detrás de todo ese trabajo a mí me gusta ponerle resaltar que detrás de cada trabajo hay como un montón de investigaciones lo que uno ve la hora y media que le presta de su vida a una a una película tiene detrás meses de laburo y no es de una sola persona son muchísimas las personas que aportan al proyecto son más de 100 personas prácticamente los casting los actores o las actrices los chabones que te ponen las luces el iluminador el director de arte el escenógrafo la escenógrafa o lo que sea como la directora el director el guionista el motajista el postproduccion es un pueblo bueno muy bien estamos acá con Thais que es una una gran gran artista del ambiente audiovisual de Brasil hola como estas Sol todo bien te puedes presentar para nuestros oyentes si claro como no mi nombre es Thais Leite y yo soy de Brasil nacida en el sur de Brasil acerca de Argentina y Uruguay empecé trabajando en la televisión en el sur y después moví para para San Pablo comenzé a trabajar con publicidad como productora al inicio ordenadora y cosas así ligadas a producción y después he hecho la universidad la facultad de artes y bueno empecé a hacer dirección de arte muy bien más o menos por el año de 95 1995 sí terminé la facultad me gradué en 97 pero ya estaba trabajando como directora de arte desde de 95 ah bueno muy bien ¿cómo te sentiste como mujer en ese ambiente en el que trabajabas desde el principio? bueno hablando más del tema después que empecé a hacer dirección de arte al inicio empecé trabajando yo tenía yo trabajaba en una dupla con un otro director de arte entonces no sentía mucho porque como él ya hacía dirección de arte antes de mí todo lo que era tratado era más al lado con él que conmigo entonces no tenía mucho no sentía porque tenía eso era un nombre que era como la cabeza de la dupla pero después cuando se paré y empecé a trabajar sola empecé a sentir la diferencia porque entonces yo tenía que tratar con todos especialmente con los hombres de la parte técnica que son los técnicos ¿no? de escenografía también los técnicos en el estudio durante las filmaciones que son los eléctricos ¿no? los los grippers todos que trabajan ahí dentro del estudio que es muy difícil porque son muy machistas muy machistas especialmente porque especialmente dentro del estudio como se dice el king el rey es el fotógrafo a veces más que el director y el fotógrafo es justo lo que da las órdenes para toda la equipe masculina que son los técnicos de luz de cámara todos son hombres con algunas poquísimas de sesiones cuando la fotógrafa es mujer que es raro y después vamos a hablar sobre eso también pero lo que pasa es que es una como tiene como un reinado es una la orden es masculina las mujeres están ahí serviendo alrededor y todo a menos que tú tienes una posición de importancia y mismo así aún tiene el preconceito claro el prejuicio sí y bueno y por detrás de las cámaras antes de la filmación cuando yo digo no por detrás de las cámaras pero por detrás de la producción para que llegara el día de la filmación tiene todo el tema de hacer los escenarios y trabajar con un equipo que es básicamente masculina que es la construcción una pregunta entonces para qué tipo de puestos de trabajo son contratadas las mujeres entonces normalmente qué sería lo normal en el ambiente del cine bueno las mujeres son productoras muchas productoras asistentes de dirección en ese tipo de producción o productora general sí asistentes de dirección es también la mayoría de las asistentes de dirección son mujeres después la segunda asistente o que sea el tamaño de la equipe y después las productoras mismo las productoras que van a hacer todo hacer acontecer toda parte son muy masculinos pero también ya tiene algunas mujeres que hacen eso y mujeres normales por ejemplo a qué se dedican si son no son tan masculinas o si si son mujeres normales para qué se las contratan o no lo casting es hecho por mujeres el casting los vestuarios la vestuarista es mujer la mayoría la maquillaje o son gays o menys gays o mujeres especialmente esas tres cosas ¿no? casting figurino vestuario y maquillaje sí como para eso ¿no? tiene la parte de alimentación y todo eso es bien femenina también tenemos toda la parte que da soporte a los equipos que es muy femenina también como la camarera ¿no? toda esa parte es muy femenina también ¿y cómo son las mujeres? ¿qué tipo de personas son las mujeres cuando llegan a puestos de dirección de dirección de una película o de dirección de fotografía o dirección de arte por ejemplo ¿cómo son? bueno la parte de dirección de escena para comerciales ¿no? estoy hablando más de comerciales pero para el cine vale el mismo casi la misma cosa pero mujeres que llegan al lugar de jefas mismo que son directoras de escena son homosexuales ¿no? porque para lidar con un tema de agencia las agencias de publicidad son muy machistas muy machistas y por ejemplo los que eligen quién va a dirigir siempre son los directores de creación de las agencias que son todos hombres ¿no? entonces tienen mucho mucho preconceito también y entonces para esta función a menos que tú llegues en una reunión y te coloques ahí con muy agresividad que es eso y ta ta que generalmente son las mujeres más masculinas que consiguen lidar con eso ¿no? y la directora de fotografía también algunas consiguen ahora más ¿no? están llegando ahí pero es difícil nosotros estamos hablando igual de los años 90 más o menos 2000 sí pero igual yo diría que cambió mucho poco mucho poco ¿viste? cambió mucho poco ahí tiene más un poco más fotógrafos tal vez un poco más de directoras de escena pero igual las que suceden ¿viste? porque vamos a decir así que a cada seis directores que tenga como cinco mujeres diez mujeres esas diez van a estar siempre en un escalón de tercero cuarto a nivel de 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 distinction de correcto sí entonces es eso y tengo otra pregunta por ejemplo vos me dijiste que fuiste directora de arte ¿no? por varios por muchos años ¿Por qué entonces elegiste dirección de arte sabiendo el tipo de lugar que ocupaba la mujer y cómo llegaste ahí? No, es que la verdad, eso que faltó de decirte es que para la función de dirección de arte, como es una cosa más artística, más femenina, las mujeres son más aceitas ahí en esta función. Porque como para un trabajo de cualquier filme que sea hecho, puede ser para el cine o para la publicidad, son tres personas que son chaves, cabezas, que son el director de escena, el director de fotografía y la dirección de arte. Entonces es ocupado muchas veces por mujeres, tiene hombres de autoridad y mujeres, igualmente, la misma distribución porque es un tema muy femenino. Entonces las mujeres se destacan mucho, entonces son aceitas porque son buenas. Bien, ¿y por qué se consideraría femenino la dirección de arte en cierto sentido? Es un tema, es un tema mucho de gusto, de color, de formas, de cuidado, de percepción, de intuición. De detalles también, ¿no? Detalles, de creatividad, ¿no? Es una función más femenina. Por eso también tiene tantos hombres gays en la función. Claro que no es, eso no es una regla, pero tiene también mucho porque es una función muy, muy, más, más, más femenina, más. Igualmente estás siendo directora, o sea, tenés que ser muy respetada por los hombres en dirección de arte también, ¿no? Claro, pero yo percibí que era una posición que yo podía estar, si me colocara con, especialmente en la parte técnica, si me colocara con bastante fuerza, yo podría suceder. Entonces, fue eso que yo he hecho. Al inicio, al principio, no fue simple hacerlo porque los técnicos no les gustaba hacer lo que una mujer mandaba, especialmente porque ellos solo les respetan después que tú estás a mucho tiempo en el mercado. Entonces, para empezar, siendo mujer, no lo quieren hacerlo, ¿viste? Tus ideas o tu... Claro, claro, claro. Ah, no, solo hacemos lo que queremos. No, no es así, hacemos así. Entonces, en el primer escenario, me recuerdo que no estaba como yo quería, ¿viste? Estaba como ellos quisieron. ¿Y cómo fuiste ganando el respeto de ellos? La verdad que después que he hecho es el primero, entendí cómo todo se pasaba. Y mudé, cambié mi actitud. Pasé a tratar como si no hubiera ninguna duda sobre lo que yo estaba hablando. Y desde entonces pasé a ser mucho más afirmativa, mismo que no tuviera mucha certeza, ¿viste? La manera como, claro, sin ser grosera, pero muy asertiva, ¿no? Aprendí a ser asertiva, ¿viste? Entonces era así. Yo quiero así porque es así que va a funcionar, porque mi idea es así. Todo mucho, ¿no? No tenía, ah, no sé, estaba pensando, ¿qué te parece? No, no tenía eso, tenía, y después que gané confianza y que todos estaban ahí, ahí sí yo podría hacer, hacer una pregunta, una pregunta para un técnico y empezar a dividir, a estar juntos en el mismo nivel, en el mismo nivel. ¿Qué tipo de técnico? Es en el escenotécnico, que se llama. Que es una persona que tú dependes totalmente cuando estás en un escenario, ¿no? Porque la parte de la dirección de arte o la escenografía es, tú crías y dibujas un proyecto, pero tú dependes del escenotécnico para realizarlo. Y ellos son los que ya hacen eso a mucho tiempo, saben cómo funciona. Entonces es bien complicado trabajar con eso y te hacer oír, te hacer respetar. Y te digo que hoy, por ejemplo, el escenotécnico, uno de los más respetados en Brasil, que hasta hoy es una de las pocas personas que aún se comunica conmigo hasta hoy, mandando mensajes y cosas así, porque creamos una relación de trabajo muy linda. Pero al inicio fue muy difícil, ¿no? Y en un momento yo digo, no quiero trabajar con vos. Y paré de llamarlo. Porque eso yo podría hacer como mi función era de dirección. Yo podría decir a la productora, no, a este no me gusta, quiero este. Y después de un tiempo, su socio, su partner, vio a hablar conmigo y preguntar por qué no estaba trabajando con él. Porque ellos estaban interesados, porque yo estaba ahí, en el mejor de los momentos, trabajando con el mejor director, haciendo los mejores filmes. Entonces, cuando habló conmigo, digo, bueno, tenté trabajar con él, pero no tenía cómo, no tenía diálogo, porque siempre era su posición. ¿Y hubo mujeres con las que trabajaste igual, así, como una técnica mujer, o no existía en ese momento? ¿Solo podías con hombres? No tiene, no tiene para esa función, no tiene mujeres. Entonces, y ahí llamé a él como una nueva, como dar una nueva chance a su trabajo. y nos quedamos así como uña y carne, no nos largamos más. Trabajamos juntos y ainda nos gustamos y todo. Es así porque al principio tiene la dificultad por ser hombre y él era ainda gaucho, del sur, macho. Un gaucho. Un gaucho, como yo, pero, ¿no? Hombre. Y al primer, al primer, la primera impresión, la primera me dio la impresión que no me oía, que no, ¿no? Que era... Ah, solo para explicar una cosa de los gauchos, para que la gente entienda, los gauchos en Brasil, se le dice gaucho a la gente que vive en el sur de Brasil, pero es porque ellos tienen la cultura gaucha del campo de los gauchos, como la nuestra, pero se le dice gaucho a cualquiera que viva en el sur, ¿no? Por eso ella es gaucha, no significa que ella haya nacido en el campo, puede que no, pero se le dice gaucho igual. Y esa cultura del gaucho, que es bien machista, y es bien aquella cosa del vino, la carne, ¿viste? Esa cosa de los gauchos, ¿viste? De la violencia del señor, de la tierra, y no sé qué. Eso es, son valores muy, muy machistas, ¿no? Que hasta hoy en día es así, pero creo que la gente del sur es todavía más, ¿no? Se marca más esta cultura del gaucho, ¿no? Sí, sí. Pero todo gaucho tiene una manera de llegar ahí a un lado más dulce, ¿viste? Que fue el caso de ese, y desde ese momento nos encontramos ahí en este lugar dulce y estuvimos bien todo el tiempo. Pero sí, pero tiene mucho, mucho de eso, ¿no? De preconceito y todo. Especialmente... ¿Entonces vos le avisaste al productor que era amigo de él que era por cuestiones machistas o solo le dijiste que no podías trabajar? Nada que ver con machismo, no le dijiste nada de eso. No, sí, yo hablé que a él no me oía, ¿viste? Sí. Entonces, cuando veo trabajar, cambió totalmente. Y lo más lindo es que al final, pues es un caso feliz, ¿no? Es un caso feliz, vamos a decir así. Donde el machismo y el feminismo se encuentran en un buen casamento. Un equilibrio. Un equilibrio, sí. Una pregunta tengo, ¿cuáles fueron tus otras ofertas de trabajo? Porque en un momento te ofrecieron ser directora de arte, pero en el medio de eso te han ofrecido otras cosas, pudiste haber hecho otro trabajo y elegiste ser directora de arte por una cuestión de que eras mujer. ¿Tuvo que ver eso en tu escol, en tu decisión? Sí, sí. Yo, por acaso, un amigo que era muy famoso acá en Brasil, un músico, me llamó para dirigir un videoclip de él. Y bueno, yo he dirigido el trabajo y ganó el festival del Mix Brasil en los años 2000 y fue eleito para ir al festival Mix New York. ¿Qué sería ese festival? O sea, es un festival importante mundial, digamos, Mix. No, es un festival de videos y trabajos LGBT. Ah, ok. Y todas las otras cosas, pero en aquella época no tenía una nomenclatura tan grande. ¿LGBT? ¿Qué era? No, no, era LGBT, ahora es mucho más, ¿no? Ahora es como tiene, no sé cuánto. ¿LGBT, Q? O sea, Q de Q, la letra, más sería ahora. No, tiene más, yo vi cosas enormes ahí. No sé, pero igual, la verdad que en la época era más como, no sé, hablaban así, como festival de homosexual o gay o algo así. Sí. Y fue a Estados Unidos, entonces. Fui a Nueva York con los videoclips y conocí para la presentación y todo y conocí una productora, un productor, la verdad, que me llamó para trabajar en la productora en Nueva York, que era una productora de documentarios, muy, muy lindos documentarios infantiles y cosas así. Y me interesé mucho y él pedió que volviera a Brasil, que dirigíse y hiciese un reel de mi trabajo por un año. Entonces volví a Brasil y dirigí por un año comerciales de selección para hacer la, para poder. Como el currículum, claro. Sí, para que pudieran me vender en Nueva York. Y trabajé, fue fácil en el momento porque el director de la productora que yo trabajaba como directora de arte, me dio la oportunidad de trabajar y hacer sus filmes y todo. Pero luego del inicio ya percibí el preconceito en las agencias, ¿no? Pero igual no fue tan mal porque estaba así trabajando sobre la, sobre el olhar de él, ¿no? Sus filmes estaban con él y no era yo la directora, pero estaba haciendo mi video. Y después, como al final se pasó el 11 de septiembre. ¿El atentado en Estados Unidos? El atentado en los Estados Unidos, todo se canceló y no tenía como más ir a Nueva York para hacer propuestas que yo tuviera. Entonces, yo estaba en un momento donde tenía que elegir si quería continuar trabajando como directora de escena en Brasil, poner la energía en esta carrera o volver a ser la directora de arte que yo trabajaba. Y en ese momento, sí, la respuesta a tu pregunta es, sí, la parte del machismo fue muy decisiva porque me di cuenta de cuán machista era la función de directora de escena y cuán difícil era lidiar con el cliente y todo más, siendo una energía tan femenina, no tan, como se dice, de poner el palo en la mesa. Y tú tienes que tener eso para estar en una posición de esta, porque si no, te come en lifa. Entonces, bueno, además, a mí no me interesaba tanto estar lidiando con el cliente directamente de publicidad, ¿no? Porque me gusta la parte creativa y yo iba a dirigir en Nueva York cosas más realistas con gente, con documentario, con cosas así, ¿no? Con publicidad para vender, para vender celulares o autos. Entonces, fue decisivo también esa parte de que a mí me gustaba más estar en la parte más artística, que era la dirección de arte. Entonces, fueron las dos cosas que me hicieron elegir la dirección de arte. Perfecto. Y los pagos, por ejemplo, ¿se le pagaba más a las mujeres, menos, dependiendo del género, o eso era igual? En caso de dirección de arte, era mucho dependiendo de tu trabajo y de la postura que tú te ponías, ¿viste? Entonces, en ese caso, yo ganaba muy bien porque me ponía en esta situación, en esta posición, porque trabajaba con los mejores directores. Entonces, yo podía ponerme ahí, ¿no? Baseado en el director que yo trabajaba. Entonces, tenía el aspecto masculino por ser baseado en el director también, pero igual era en mi trabajo. Por estar en la posición que yo estaba, fui eleita por un director, que era muy importante. Entonces, yo podía pedir lo que quería. Entonces, eso no llegó a ser un problema para mí. Claro, para vos no. Y tenés otras amigas, colegas, mujeres, que sepas que le pagaban menos que en el mismo, por ejemplo, no sé, una directora de fotografía, pero no sé, una asistente de dirección, entre hombre y mujer. ¿Se les pagaba diferente porque una era mujer y otro hombre o no veías eso? No, yo nunca, no, no llegué a ver una cosa así, no. Lo que pasaba era si la mujer se ponía en una posición un poco insegura, trabajaba, pero no tenía una desenvoltura muy segura. Sí, podría ser que estuviera con una diferencia de pago. Entonces, todo tiene que ver con una cuestión de seguridad de sí mismo, independiente del género, digamos. En este sentido del pago. Es verdad que algunas mujeres, ya por alguna influencia de se sentirem inferiores de alguna manera, podrían estar ahí con dificultades de se colocar en una posición más profesional, de seguridad, porque es un tema nuevo, la verdad, trabajar así, ¿no? Es como, no sé, los últimos 50 años, los últimos, ¿no? Y entonces, son profesiones que, ¿no? Antes era solo el cine que existía, ¿no? Y en el cine, las mujeres eran más, trabajaban más solo en la área más femenina de la cosa, ¿no? No tenía directoras de arte. Las directoras de arte empezaron a trabajar en el cine por los años 80, 90, no sé. Claro. Es un tema, es un tema muy nuevo para la mujer, ¿no? Y algunas aún no tenían la seguridad, ¿no? Pero sí, es un tema también que tiene la misma cuestión del machismo, pero no por la situación del trabajo en sí, en el momento, pero su mentalidad por venir de una cultura que es súper machista. Totalmente. ¿Y tenés alguna anécdota que podés contar de algún rodaje que hiciste en el que, por ser mujer, haya habido alguna cuestión que se haya puesto en juego por ser mujer? ¿Alguna anécdota que tengas de alguna diferencia de ideología o algo dentro del rodaje? Bueno, bueno, tiene muchas, pero me recuerdo de una especialmente que yo estaba filmando un comercial en África. Fuimos al desierto, Sahara, para filmar y tenía como, era un camello, tenía su entrenador y el equipo, todo era masculino, todos eran hombres, ¿no? Porque eran, era un equipo de África, eran todos africanos. Todos musulmanos, ¿no? Entonces, la mujer no tenía ni, para ellos era muy difícil trabajar con una mujer haciendo una función tan de comando, ¿no? Sentí muy, mucho de eso. Y me recuerdo, me recuerdo que tenía una estructura que yo tuve que hacer para arriba del camello, donde iba una máquina de pepsicola. ¿Qué? ¿La máquina iba arriba del camello? Del camello, sí. Y tenía una estructura de madera y todo, pues pusimos la máquina y se amajaba. Bueno, cuando estábamos haciendo para el primer día, primera toma, a las 5 de la mañana, el día amaneciendo, yo digo, yo dice a ellos, mira, hacemos así, porque así va a ficar más, más seguro y va a funcionar, porque camello, bandar y todo, no sé qué. Y ellos ni me dieron. ¿Era una máquina real de Coca-Cola? Una máquina hecha acá en Brasil por los efectistas especiales, que era todo de acrílico, más de diana y todo, ¿no? Era hecha para eso. Entonces, por afuera se parecía una máquina normal, pero era hecha especialmente para el firme y para ser más leve, para estar en la posición que estaba, ¿no? Para el camello andar con ella arriba de su espalda. Entonces, ellos amajaron de su manera, no quisieron ni me dar onda ni me olvidan. Y bueno, lo que pasa es que el camello se soltó y salió comiendo y la máquina empezó a soltar y se quedó pendurada como si fuera ya a caer en el piso y todos estaban como locos porque es la única que tenía. Porque yo mandé a hacer dos, una en Brasil y una en Mahákech. ¿Por si algo pasaba? Por sí. Pero la de Mahákech, cuando llegué a Mahákech y fui ver, no daba. Habían hecho de metal, pesada, no tenía nada que ver. Entonces, yo fui una. Solo tenía una, ¿viste? Y, a ver, yo fui una y pedí para que se hiciera porque no teníamos tiempo. Entonces, fui una y fiz dos frentes. Se quebró una. Entonces, todo bien. Se quebró una con el tema que no hiciera lo que pedí. Entonces, cuando casi se calle toda y se quebra toda y sería como un caos porque era una producción muy, muy cara, ¿no? En fin, a todo el equipo indo por ahí. Al final, ¿qué? Entonces, cuando volvieron conseguieron prender el camello, volvieron. Y entonces, bueno, ahora hagamos como lo dicen, ¿no? Y todos lo hicieron. Y desde ahí, empezaron a me respetar, ¿no? Fue un tema muy simple, pero era una cuestión que yo estaba mirando, estaba viendo, no iba a funcionar. Y yo trabajaba muchos años con eso, ¿no? El tema de dirección de arte, es un tema muy general, ¿viste? Y tienes que aprender a hacer de todo. Tienes que entender de todo. Porque a cada filme es un tema. Y es infinito. Puede ser cualquier cosa. Entonces, aprende a lidar con... Con los posibles errores, digamos. Sí, con... Exacto. Entonces, nuestra mente está atreinada a estar siempre como que escaneando para ver qué puede dar ejado y pensar en todo. Y nada. Entonces, acaba aprendiendo de todo. Pero para ellos, ¿cómo podría una mujer saber cómo mejor hacer algo que era un tema para ellos imposible, ¿no? Pero bueno, eso fue un tema que siempre me recordo y que tiene a ver con eso. Pero eso era... Me sentí como... ¿Me entiendes? El filme Alibaba y los 40 ladrones. Es como la única mujer en el equipo de unos 40 hombres, ¿no? Y yo tengo que lidar con eso en un lugar donde la mujer no podía ni mostrar la cara, ¿no? Qué terrible. Debe haber tantas mujeres queriendo ser directoras de arte que nosotras ni sabemos que están atrás de un velo así, escondiendo su rostro, escondiendo su cuerpo. Nunca lo vamos a saber. Cuántas artistas perdidas, ¿no? Cuántas, ¿no? Cuántas directoras excelentes que podría haber. Muchísimas gracias por tu participación en este programa. Me encantó la anécdota. Me parece que ese es un triunfo para las mujeres y también es un triunfo para las mujeres saber que hubo una mujer que hizo todo este trabajo, que filmó un montón de comerciales de publicidad y también cine y videoclips que está acá y que puede contar que su experiencia fue dura pero que también fue muy gratificante y que sabemos que cada día las mujeres estamos haciéndonos lugar en el arte y estamos teniendo un poco más de reconocimiento. Así que muchas gracias por participar y por darnos tu opinión y tu experiencia sobre este trabajo que debe haber sido muy difícil pero estás acá con todos tus talentos y con esa vida hecha y siempre vamos a reconocer eso y las grandes mujeres del cine que nos ayudan hoy en día a que mujeres como nosotras artistas que queremos salir adelante podamos hacerlo y tengamos siempre un ejemplo de que sí se puede. Sí, muchas gracias. Mucho gusto estar acá hablando con vos. Fueron 30 años de trabajo, mucho trabajo que me dan muchas memorias muchas recordaciones muy buenas y es un placer un placer estar acá hablando con vos y podiendo tracer esas memorias esas cosas todas y bien hablando ahora con vos me dando cuenta del trabajo que fue vencer a esos obstáculos masculinos del camino y me siento orgullosa de poder hablar sobre eso ahora. Muchas gracias nos vemos. Felicitaciones. Chao chicas. Chao corazón. Muchísimas gracias. Beso. Ahora que escuchaste la entrevista ¿qué pensás así en general de esta visión? Yo creo que lamentablemente seguimos en una lucha de desigualdad porque es real que el ambiente es muy machista que los puestos para mujeres no hay tantas ofertas como ella decía la dirección de arte porque supuestamente es más femenina o las mujeres lo desempeñan más o más detallista en la entrevista también menciona que no hay muchas directoras de fotografía siempre son hombres en general que tenés que imponerte como algo que no sos para que como más entre comillas como un hombre para que te tomen en serio si te dudaron dos minutos o te quieren levantar o te quieren pasar por arriba o sea como que no hay mucha salida más de una vez laburando como que se confunden las cosas una trata de decir bien las cosas la otra persona lo malinterpreta y esto pasa en cualquier ámbito no solamente me pasó a mí siendo mujer lo vivenciamos ¿sabes? ahí dice eso ella es una una mujer que también trabajó ahora recientemente y se le pregunta y dice no sigue igual obviamente que debe tener ciertos avances pero sigue siendo igual de machista y la mujer sigue teniendo esos mismos puestos de trabajo y la maquilladora viste que dijo que a las mujeres no les pagan ni más ni menos por una cuestión de género digamos no es en Argentina ¿sabes? acá mirá o sea por lo que tengo entendido es como en general los roles se les paga menos o sea incluso mismamente en Argentina y en varios lugares en Hollywood también hay muchas denuncias de la diferencia de pagos que hay imagínate que por ejemplo en Hollywood que es una industria completamente consolidada tenés a las coprotagonistas o incluso muchas veces a las protagonistas a las que le pagan menos que a su compañero varón la producción también es un rol que no está tan bien pago por la cantidad de trabajo que implica el DF siempre cobra más y el DF casualmente siempre es varón el DF es director de fotografía ¿no? sí director de fotografía en los trabajos de estudiantes sí tenemos un par de DF pero siempre por lo general se termina siendo el varón el que se encarga de eso por más que hayan más mujeres compañeras directoras de fotografía siempre es cámara es un varón ni hablar por el tema de los estériles que son los claro también tenés unas cuestiones de no sé grúa de stay calm claro cosas que solo los hombres tienen la fuerza para levantar esas cosas he tenido varios encuentros con profesores colegas compañeros que han sido digamos que por que han desmerecido mi mi opinión solamente por ser mujer ¿viste? o me han tratado de mandona o de histérica por decirles lo que tenían que hacer en el momento que tenían que hacerlo por estas cuestiones del tiempo es dinero básicamente hablar que yo no reniego de eso pero siempre se trata desde el buen trato el tema es que vos empezás haciendo el buen trato el buen trato nadie te da pelota y tenés que terminar siendo justamente una histérica para que alguien tome en serio lo que estás diciendo aparentemente hasta que no estés desbordada de la inoperancia ajena no pueden no pueden empezar a poner en práctica los oídos viste o incluso o incluso como decía Thais que es tipo hasta que no lo comprueban que lo que decís estaba bien es como medio un método científico viste vamos a probar otra cosa a ver si funciona y si no vamos a decir lo que hace para qué corno me contratás y para qué me ponen en este lugar si no me van a dar pelota viste como que cada uno está en su área porque por algo es justamente es tu trabajo te tienen que respetar independiente de tu género que siempre se reciben digamos las devoluciones o las críticas constructivas una cosa es eso y otra cosa es un profesor ignorando lo que digo y aplaudiendo inmediatamente a mi compañero que dijo lo mismo con otra palabra pero porque era varón lo aplaudía me ha pasado viste y vos decís oh loco media pila hay como mucha cuestión viste esto de falocentrista en el ámbito del cine lo que a mí me da más bronca de todo que yo conozco tan buenas fotógrafas son increíbles increíbles y yo no puedo creer que frente a esto no haya DF mujer es que es increíble cantidad de mujeres que conozco que tiene una visión súper particular con la fotografía que me dejan decís loco esto tiene que ir para algún lugar no puede ser sí pasa que muchas veces inclusive hablando desde lo real digamos inclusive desde el punto de vista de un estudiante o de un entusiasta quizás muchas veces qué sé yo se le da pantalla a producciones muy mediocres que están encaradas por hombres y hay como un tema ¿no? con el hecho de decir que la mujer no puede no puede aprender o no puede ser mediocre hasta que aprenda a los varones le perdono un montón cuántas bandas hay malísimas de varones cuánta gente hay haciendo producciones malísimas audiovisuales y toda esa cantidad de material que no solo podía estar reemplazado por mujeres que hacen bien su trabajo o que tienen algo para mostrar pero no se les ha dado el lugar sino que también se podría haber puesto a mujeres que también están aprendiendo muchas veces se nos sobreexige esto de decir ah bueno y que vos ya tenés que saber todo claro si sos mujer llegaste hasta acá puede haber un mediocre en tu lugar pero si vos sos mujer tenés que ser buena porque no te vamos a hacer caso igual ¿entendés? no tenés que venir a cerrar el orto porque si no no tenés ni vos ni voto acá ¡tomá! siempre siempre está esto ¿viste? esta cuestión de que nada más viene a romper las pelotas al final esta no entiende nada esto es como que está doblemente la gana más criticada porque molesta molesta que las minas tengamos ganas de hacer cosas molesta que las minas seamos contestatarias molesta que las minas busquemos ocupar un lugar en donde nosotras nos sentimos cómodas molesta que no nos escapemos como veíamos en el podcast anterior que la mujer se escapaba para poder estar cómoda en algún lado no frente a eso una que se agarra y bueno Negri tengo que imponerme que tengo que decir llegamos al punto de decir tengo que decir que soy no sé lesbiana machona que soy como vos quieras llamarme hacer lo que quieras pero hoy es el tiempo de que yo haga lo que quiero hacer porque lo hago primeramente y segundo porque lo hago bien y frente a esto digo cuál sería la solución una de las posibles soluciones que se me ocurren sería hacer solo producciones de mujeres y algunos hombres en las películas bueno casualmente yo tengo un proyecto que bueno fue frenado por el COVID donde estamos con una amiga si lamentablemente íbamos a hacer el rodaje para estas fechas de hecho ya tendría que estar hecho habíamos hecho inclusive un festival que era inclusive o sea básicamente eran muchas muchas minas participando había muchísimas perdón muchísimas artistas plásticas había puestos feriantes con muchas minas también había artistas musicales había diseñadoras gráficas de todo un popurrito actrices muchas minas bueno y obviamente había hombre y demás porque creemos que tiene que ser inclusivo el proceso que a ver que estamos hablando de de inclusión incluimos claro claro no tiene sentido excluir a los varones de nuestro arte pero sí quizás darle más espacio a más artistas mujeres el festival era para recaudar fondos para el rodaje del videoclip del primer videoclip de mi amiga Ivana Tampos solo mía se llama el tema ese videoclip también era todo había yo dirigía dirijo dirijo el videoclip todavía no se hizo todavía en el estampa y dice como todavía no no terminó todavía no viste como que lo estoy procesando porque también es como algo que nos dolió un montón tener que bueno resignar un poco pero bueno es nada más una postergación pero se pasó la fecha claro Juana Carri que también produce conmigo y mi asistente de dirección independiente claramente bajo presupuesto también tenemos esta Vicky Campos que es la hermana de Ivi bueno muchas bailarinas mujeres un par de bailarines varones también tenemos bueno el DF el DF tenía que estar no bueno Pipe un gran amigo mío pero bueno esta cuestión de lo inclusivo hay un montón de mujeres laburando y estamos dándole espacio a muchas minas porque sí porque merecemos ganarnos un espacio una voz si no nos lo van a dar bueno vamos a tener que avanzar a él y hablando de Ivi me quería presentar va a decir que al final del programa vamos a poner un tema de ella para poder difundir el trabajo de ella ya que el festival no está funcionando en este momento pero bueno tenemos el festival del podcast que ayuda también como difusión de los artistes independientes y también para hacer un anuncio de que si ustedes quieren aportar a este programa y quieren mandarme sus canciones para poner al final de los respectivos programas tengo no que ver creo que no pasa nada así que bueno mándenmelos por inbox o mándenme un mensajito por Anchor y serán bien bienvenidos bueno Fará te agradezco un montón todo toda esta charla me pareció súper súper linda y súper empoderada como llamando a las mujeres a que se hagan escuchar en su propio trabajo siempre vemos esta imagen de la mujer frente a las cámaras como toda la idealización de lo que puede llegar a ser una mujer como dijimos en el podcast anterior y en contrapunto tenemos a este otro lado del que nunca se habla y que es necesario que sea expuesto yo la verdad que deseo que ese festival y ese video quedan tremendos y que no pierdan las esperanzas ni el coraje porque en algún momento esto va a suceder y ustedes saben que va a ser genial porque bueno mucha energía femenina solo puede funcionar bien así que hace falta coraje dijo Nati Peluso y nosotros la tenemos así que también muy agradecida de volver a participar del podcast y de tener este espacio también para poder intercambiar ideas y bueno a luchar por encontrar un lugar y conseguirlo no vamos a correr tan fácil muchas gracias para te mando un abrazo muy grande y gracias por estar conmigo esta noche un beso virtual esperamos que sean más besitos bueno y ahora con ustedes el trabajo de Ivi Campos una canción que se llama Libertad mucha arte libre para todos todas y todes y hasta la próxima Tanto silencio y soledad en el cielo y oscuridad en el cielo y en el cielo nunca creí poder volar cansada de seguir y mi mano me pide que yo no lo dedico a más jamás cansada de oír de la palabra y mentir se hace tan esencial como llorar y no estoy oír de todo de más este año fue crucial para cargar la mochila y volverla a vaciar perder a poco con el tiro con todo lo que perdí y la luz es un lugar para mí sé que no lo pedí pero la vida es así siempre trayendo nuevos comiendo la libertad la libertad la libertad la libertad Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal!